Esta pieza se llama Baila Mi Moro, pues del maestro Ladislao Martínez, del maestro Ladí, está en la tonalidad de Sol Mayor. La vamos a empezar a trabajar en la segunda inversión del acorde, que es esta, Sol Mayor, ¿verdad? La pieza tiene tres partes, se toca la primera parte dos veces, baja la segunda parte dos veces, primera parte una vez, tercera parte dos veces, primera parte y el final. Y dice así, la voy a tocar un poco más lenta para que la puedan sacar, ¿ok? Estamos en Sol Mayor. Lo repite. Segunda parte. Se repite. Primera parte. Tercera parte. Repite. Primera parte. La gente que hace. Y la gente que hace.